Y esto creo que también va a dar que hablar, Bambino. La camiseta que vamos a dar hoy en United. Qué camiseta rara. Ay, ay, ay. La verdad que las marcas, los sponsors, exigen camisetas raras. No tiene nada que ver con el Manchester. Una era que se hace cada vez más espinosa para United. Encima te ponen un atuendo que no es ni siquiera por asomo. No se parece nada a lo tradicional. Más allá que sí tiene el histórico un verde, rojo y blanco. Pero por lo menos cortalo con un blanco o con un rojo al verde, muchachos. Todo verde. Todo verde. Muy verde. Para quien no sepa en Sudamérica lo que es ser un verde es ser un ingenuo. Ser un pascualito, un carlito. Ser un gil, ¿no? No sé, sin ser hiriente con la palabra. Ser verde es eso.